Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La emisora católica del Táchira, 101.7 FM, presenta... Jerusalén, Jerusalén Camino a Jerusalén, Camino a Jerusalén Señor, no me dejes solo. Dios mío, no te alejes de mí. Dios y Salvador mío, ven pronto en mi ayuda. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos sean todos a su programa Camino a Jerusalén, programación especial del tiempo de cuaresma, para prepararnos a vivir el triudo pascual. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora le acompaña su servidor y amigo, José Luna. Y antes de iniciar propiamente con el programa, y compartir con ustedes el tema de hoy, el Viacrucis, Debemos pedir todos juntos, mis hermanos, la presencia del Espíritu de Dios. Porque sin el Santo y Divino Espíritu, poco puede hacer el hombre. Incluso podríamos decir que nada es capaz de hacer, por su salvación. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía Señor tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oración Oh Dios que llenaste los corazones de tus fieles, haz que guiados por este mismo Espíritu, sepamos saborear y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén Hoy estaremos compartiendo el Viacrucis, como lo hemos venido tratando en días anteriores. El objetivo fundamental es vernos reflejados en el camino hacia el Calvario, ¿Qué personaje soy? ¿Cómo está mi actuación en el camino doloroso de nuestro Señor? ¿Acaso soy yo verdugo o mujer, hombre de Dios, que acompaña en el sufrimiento y en el silencio a nuestro Dios, y aprende de Él para ser manso y humilde de corazón? Las estaciones que corresponden para el día de hoy, o las que vamos a meditar, son la séptima estación, Jesús cae por segunda vez, y la octava estación, Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Les invito a que busquen sus libreticas para anotar las citas bíblicas que serán dadas. Si tiene alguna pregunta, algún mensaje de texto referente al tema, puede comunicarse al 0414-700-1533. Le recordamos que el programa es transmitido por vía YouTube, usted puede buscar por YouTube Radio Natividad, ahí está la playlist del programa por si se ha perdido de alguno, o si quiere vivir desde el inicio todo lo que se ha venido tratando. Recordemos que la cuaresma es un tiempo de oración, de caridad, de ayuno. No podemos, mis hermanos, dejar de vivir el tiempo cuaresmal, porque nos aproximamos al culmen de la vida del Señor en su vida pública, el triudo pascual. Pidámosle al Señor la gracia y a nuestra Madre Santísima, que en estos momentos en donde debemos estar en nuestra casa y guardar silencio y reposo, podamos confiar más y trabajar nuestra vida espiritual. Todo esto y más en los próximos segmentos. Nos vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos con su programa Camino a Jerusalén. Si las aves tienen cielo para levantar el vuelo, Si las flores tienen suelo para alimentar su anhelo, es que los amas, cuánto los amas. Si haces libres a los hombres que navegan contra el viento, Si le das luz a la noche, regalándole luceros, sé que los amas, cuánto los amas. Y a mí, Señor, cuánto me amas. Si moriste por mí, abrazando la cruz, tan humano, tan divino, fue por mí, mi Señor. Y tanto amor fue mi luz, tanta luz fue tu amor, tan humano, tan divino, fue por mi salvación. Si engalanas a los lirios, si alimentas a los peces, si el rey sol siempre está alegre, y si los campos reverdecen, sé que los amas, cuánto los amas. Y a mí, Señor, cuánto me amas. Si moriste por mí, abrazando la cruz, tan humano, tan divino, fue por mí, mi Señor. Y tanto amor fue mi luz, tanta luz fue tu amor, tan humano, tan divino, fue por mí, mi salvación. No te angusties, ¿por qué vas a vestirte? Mira cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilas. Si así viste Dios a los campos, no hará mucho más por ti. ¿Cuánto los amas, Señor? Cuánto, 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 cuánto me amas. Cuánto, cuánto, cuánto me amas. Cuánto, 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 cuánto me amas. Cuánto, cuánto. En la cuaresma, Cristo nos invita a cambiar de vida. La iglesia nos invita a vivir la cuaresma como un camino hacia Jesucristo, escuchando la palabra de Dios, orando, compartiendo con el prójimo y haciendo buenas obras. Camino a Jerusalén, su programación especial que prepara Radio Natividad para que este camino cuaresmal nos lleve con éxito al triudo pascual. recordemos, mis hermanos, que es un tiempo de oración, de ayuno y de caridad. No perdamos nuestro tiempo. Aprovechemos al máximo este momento y oremos por Venezuela, nuestra familia y la conversión de los pecadores. En el segmento anterior, se dio el preámbulo de lo que sería el tema a tratar. El Viacrucis, en la estación séptima y octava. En este segmento nos centraremos en la séptima estación, Jesús cae por segunda vez. Le doy el paso y la bienvenida a nuestra hermana Andreina, quien por vía telefónica comparte hoy en el programa con nosotros. Bienvenida, Andreina. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, mi hermanita? Bendiciones. Bien, gracias a Dios. Gloria a Dios. Para la gloria del Señor. Bendito sea Dios. Muy buenas noches para toda la audiencia de Radio Natividad, 101.7 FM en la zona metropolitana, 95.7 FM en la zona norte de nuestro querido estado Táchira, Venezuela para el mundo entero, y también a través de www.radionatividad.com. Buenas noches para ti, José, José Luna, y para nuestro servidor que se encuentre en los controles, Christian. De antemano, ciertamente estamos en la séptima y octava estación. En esta séptima estación, Jesús cae por segunda vez. Jesús había tomado de nuevo la cruz, ¿verdad? Y con ella a cuesta, llegó a la cima de la empinada calle que daba a una de las puertas de la ciudad. Justo allí, él estaba sin fuerzas. Salló por segunda vez bajo el peso de la cruz. Y es de acotar que debemos recordar el empeño que le colocó Jesús para llegar a aquel término con los planes que nuestro Dios, el Padre Celestial, el Dios de Israel, le colocó. Aún no lograba reunir las fuerzas para levantarse y proseguir su camino. Por voluntad propia, no. Pero por el esmero, la fuerza, la grandeza, y sobre todo el encargo, es decir, la obediencia que tiene de él hacia con nuestro Padre Celestial en cumplir lo prometido. No tiene nada de extraño de que Jesús pues cayera, ni inclusive, si se tiene en cuenta cómo había sido castigado anteriormente. En la noche anterior debemos recordar que cuando lo aprensaron, pues todo el maltrato que surgió, que tuvo, que recibió, y aún así fue llevar a Felicérmelo a la cruz. Y como se encontraba en aquel momento, debemos nosotros recordar que en ese mismo tiempo, pues él nos muestra la fragilidad de la condición humana. Y aún cuando tiene mucha fuerza de hacerlo, tiene muchas ganas y convicción de hacerlo, pues nos muestra el lado humano. Y nos muestra de que, pues en esas caídas, nosotros también caemos. Y aquí es donde viene la pregunta, ¿no, mi amigo Jesús? Mi amigo José, sobre cómo nos vemos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros como personas nos sentimos derrotadas, sin ánimos de reaprender, de reemprender el seguimiento de Cristo? ¿Cuántas veces estamos en la misma situación del Señor? Pero también, ¿cuántas veces hemos decidido caminar en medio de la adversidad? ¿O cuántas veces nos hemos quedado allí, permaneciendo caídos? Y es entonces cuando le damos paso a la palabra de Dios, que en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21b al 24, nos dice Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando le insultaban. Sufriendo, no profería amenaza, sino que se entregaba al que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que, muertos a los pecados, vivamos para la justicia, y con sus heridas fuimos curados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bella invitación nos hace Pedro, en su primera carta, ¿verdad? Que nos habla de un Cristo que cuando cae, de un Cristo que cuando es débil, que un Cristo que cuando es insultado, golpeado, es allí cuando tiene la mayor fuerza y la ayuda de Dios. Dios, esto es algo que creo que a muchos cristianos nos cuesta entender. Cómo Dios es tan humano, pero a la vez es tan divino, en la realidad de la cruz. Porque todo hombre es débil y todo hombre se cae, experimenta el dolor, experimenta el sufrimiento, pero sólo Dios, sólo el Señor en su divinidad, no devuelve el insulto, no profiere amenazas, sino que se entrega a la voluntad del Padre. Sólo el poder de Dios puede hacer eso. Y entonces allí es donde debemos reflexionar, hacer un par en nuestra vida y preguntarnos, ¿verdaderamente dejo al Espíritu Santo actuar en mi dolor? ¿O sólo reniego, reniego y reniego de mi situación al Señor? Y también cabe destacar que no solamente es el renegar, sino el contestar, el devolver, el que no soy tolerante. ¿Cómo me encuentro yo en este momento cuando Jesús cae por segunda vez? Fíjense que el Señor nos muestra en la palabra que no devuelve mal, pero ¿cuántas veces nosotros lo hacemos? ¿Cuántas veces nosotros caemos en este toma y dame, toma y dame, tú me das, yo te doy, no me puedo quedar callada? Y resulta que el Maestro, por excelencia, nos muestra el silencio. Muy cierto para acotar cada uno de nosotros y recapacitar, ¿no? Y si yo estoy contestando, pues mantenerme en silencio y entregarle, así como lo dice la palabra, entregarle ese momento de dureza, de incomodidad, al que todo lo puede, al que tiene la oportunidad de juzgar, bien o mal. Sí, hermanita. Y justamente hablamos también, no solo de la palabra de Dios, sino también de revelaciones personales que nuestro Señor Jesucristo ha concedido a algunos santos. En especial, nosotros nos referimos a las visiones de Ana Catalina de Emery, cuyas revelaciones la Iglesia ya aprobó, ya estudió. Entonces, aprovechamos para compartir esa maravilla de Dios, que aunque no es palabra de Dios, porque la palabra de Dios ya fue revelada, no esperamos más revelaciones, sí es verdaderamente unas pinceladas más detalladas de esa pasión dolorosísima. Nos habla que en el momento en el que Jesús cae por segunda vez, los fariseos oían a nuestro Señor que decía, ¡Ay, ay, cuánto te he amado Jerusalén! Yo que quería recoger a tus hijitos como la gallina recoge a sus polluelos bajo las alas, pero tú me arrojas cruelmente fuera de tus puertas. Asimismo, los fariseos le decían, ¡El agitador todavía no está satisfecho! ¡Sigue parloteando! Y es entonces cuando los verdugos lo arrastran por fuera en un pantano y lo golpean. ¡Solo Simón de Sirene! exclamó, ¡Si no dejáis vuestras infamias, arrojo la cruz aunque me matéis! ¡Qué increíble ver cómo nuestro Señor en ese momento de la caída aún llora! Llora desde lo más profundo de su corazón por Jerusalén, porque la ama, porque ama a su pueblo, porque nuestro Dios nos tiene paciencia, nuestro Dios cuida de Jerusalén así como cuida de Venezuela. ¿Acaso nosotros decidimos entregarnos al desánimo tantas veces y ser como los verdugos? ¡Callamos la palabra de Dios! ¡Callamos el amor de Dios! ¿O valientemente podemos ser como Simón de Sirene que indignado por la injusticia exclamó que no ayudaría más, que no estaría más allí si no acababan con esas esas infamias, a pesar incluso que le pudieran hacer daño o pudieran acabar con él, con su vida, él se mantuvo firme porque esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que podamos mantenernos firmes en su amor pero con su ayuda. Así mismo es. Con todo el cariño, no sé si es el momento de realizar una pauta musical. Sí, claro. Y regresar en breve. Y en breve regresamos para seguir andando en este tema tan importante el camino a la cruz no se aparte. Aparte este cáliz de mi camino sé que mi destino es sufrir el castigo siento los azotes también las espinas es santo el dolor descarra en mi vida perdónale Señor no saben lo que hacen perdónale Señor hoy cargo mi cruz hoy cargo mi cruz de amor no llores por mí si lo hice por ti hoy cargo mi cruz de amor si estás agobiado hallarás hallarás mi descanso oh yeah soy humilde de corazón y en el madero me entregué por amor por tu vida yo venceré y la paz con mi abrazo hallarás mi cruz de amor mi cruz mi cruz de amor mi cruz mi cruz me has crucificado ya tantas veces y me vuelvo a rendir por amor no busques a un muerto porque yo estoy vivo y a tu lado caminaré perdónale Señor no saben lo que hacen perdónale Señor perdónale Señor hoy cargo mi cruz de amor no llores por mí si lo hice por ti oh yeah hoy cargo mi cruz de amor si estás agobiado hallarás mi descanso oh yeah soy humilde de corazón y en el madero me entregué por amor por tu vida yo venceré y en la paz con mi abrazo hallarás mi cruz mi cruz de amor mi cruz de amor oh yeah hoy cargo mi cruz de amor no llores por mí si lo hice por ti si lo hice por ti oh yeah hoy cargo mi cruz de amor si estás agobiado hallarás mi descanso oh yeah hoy cargo mi cruz de amor no llores por mí si lo hice por ti si lo hice por ti oh yeah oh yeah tengo mi cruz de amor si estás agobiado hallarás hallarás mi cruz de amor mi cruz y toma tu cruz de amor mi cruz de amor porque estoy aquí así que extiende el de tu mano toma 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 mi cruz de amor mi cruz de amor Condúcenos al desierto Espíritu de Jesús toma nuestra mano y guíanos al encuentro con el Señor invítanos al silencio para aprender a escuchar su voz enséñanos a dialogar para llamar a Dios Papá y discernir cuál es su voluntad para nuestra vida Condúcenos al desierto para estar a solas con el Señor para saborear su presencia y aprender a gustar su compañía en el silencio que brota de la contemplación y la entrega aquí estoy como un niño para aprenderlo todo Señor que así sea Radio Natividad está en camino a Jerusalén mis queridos amigos hermanos en Cristo radio oyentes de Radio Natividad la emisora católica del Táchira continuamos con el programa Camino a Jerusalén meditando sobre las estaciones del Santo Viacrucis en el segmento anterior hablábamos de la séptima estación Jesús cae por segunda vez junto con la compañía de nuestros queridos hermanos que hoy no pudieron acompañarnos en cabina pero que ahora por vía telefónica comparten en el programa le damos la bienvenida a nuestra hermana Eva Cueros que nos acompañará en la meditación de la octava estación Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén bienvenida Evita muy buenas noches mi familia de Radio Natividad Jesús les bendice esta noche en que estamos meditando estos diacrucis esta día en que Jesús nos permite consolarlo nos permite a través de nuestras oraciones a través de esta reflexión sobre esta estación como es la octava estación Jesús consuela a las mujeres en esta estación nos dice lo seguían muchísima gente especialmente mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por el Jesús volviendo hacia ellas les dijo hijas de Jerusalén no lloren por mí lloren y oren por sus hijos que nos invita el Señor en esta reflexión hoy en lo que estamos viviendo en este en el mundo lo que estamos padeciendo nos llama a la reflexión a través de esta estación a orar a colocar nuestro llanto a colocar nuestras rodillas a los pies de Jesús para que Él tenga misericordia de toda la humanidad a través de esta estación Jesús consuela a las mujeres mujeres que fueron capaces de dar el paso de decirle sí a Jesús y de meditar y de alabar y bendecir a Jesús en este momento en este momento en que debemos nosotras las madres orar cada día más por nuestros hijos por nuestra familia así es hermana Eva hermanita Eva así es así es así es qué hermoso qué hermosa introducción nos ha dado usted hermana recordemos que las palabras que acaba de mencionar del hecho de que lo seguía un gran gentío y algunas mujeres se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos ese pasaje bíblico porque es bíblico recordemos que la oración del viacrucis está basada en la palabra de Dios pero también en la tradición que la iglesia nos ha enseñado como una madre que cuenta las historias de la familia a sus hijos este pasaje tan hermoso para mí de verdad un pasaje muy conmovedor en el viacrucis lo tomamos del evangelio según San Lucas capítulo 23 versículo 27 al 31 dice así lo seguían un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él Jesús se volvió hacia ellas y les dijo hijas de Jerusalén no lloren por mí lloren por ustedes y por sus hijos porque miren que vienen días en los que dirán bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado entonces empezarán a decirles a los montes caigan sobre nosotros y a las colinas sepulten porque si esto hacen con el leño verde que harán con el seco palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús y es hermanita Eva una pregunta que nos podemos hacer nosotros en esta estación donde estamos en ese momento del sufrimiento de Jesús somos parte del tumulto de gente que apoyando la voluntad popular que apoyando lo que vendría siendo la moda del momento lo que está en boga la crucifixión de un hombre inocente o estamos del lado de esas mujeres piadosas valientes mujeres que según nos cuenta las revelaciones de Santa Ana Catalina Catarina Emmerich en su libro La Pasión del Señor nos dice que no todas eran de Jerusalén que habían venido de Belén de Hebrón y los lugares vecinos por ocasión de la Pascua y que llegando a aquel punto Jesús sufrió un desfallecimiento cuando estaba cerca de ellas pero no cayó por tierra porque Simón apoyó la cruz en el suelo y lo sostuvo fue allí donde el Señor volvió a caer fíjense fíjense esa relación de eventos entre las mujeres llorando por el Señor Simón de Sirene cargando la cruz y nuestro Señor que desfallece una vez más pero que no cae a tierra porque Simón de Sirene le ayuda como puede a sostenerlo que importante ver dónde estamos cuál es nuestra actuación en este tiempo de cuaresma hemos dejado a un lado la práctica cuaresma la práctica de Dios por esta raíz de la cuarentena o en realidad estamos con todas nuestras fuerzas lamentándonos llorando por nuestros pecados pero también haciendo obras de caridad como Simón de Sirene quien valientemente aunque al principio no quiso valientemente ahora sí por el amor a Cristo da ese apoyo tan necesitado así es José David así es el Señor nos trae yo haciendo oración en reflexión todo esto es un llamado verdad todo esto que estamos pasando es un mensaje del Señor para cada uno de nosotros para tener más tiempo de reflexión de orar en familia de estar más en nuestros hogares de prestar más atención a nuestra familia esa atención que Jesús le dio a esas mujeres que las consoló él ha sido capaz de mantener toda su vida toda su libertad de elegir su actitud ante cualquier circunstancia por la agobiante que sea toda circunstancia por difícil que sea en lugar de dar gracias donde Dios revela su fuerza más allá de su totalidad y debilidad es decir más allá de nuestra debilidad de nuestros congojos de nuestros sufrimientos es entregarle todo eso a nuestro Señor y así y así poderle ayudar a cargar esa cruz esa cruz que cada uno de nosotros por dura fuerte liviana que sea es entregársela al Señor esa actitud que el Señor nos da para tener humildad tener más humildad tener paciencia fortaleza darnos la paz la paz que necesitamos es a través de Cristo Jesús y así poderle entregar a Él todas nuestras cruces todo nuestro sufrimiento dice que la verdadera felicidad está en fortalecernos y entregarle al Señor todos esos sufrimientos esa es la verdadera felicidad sin cruz no podemos ver a Jesús a través de la cruz podemos verlo a Él como dice como dice en el salmo hermanita disculpe que me llama me gusta mucho lo que usted dice de dar gracia y que la verdadera felicidad está en cumplir la voluntad de Dios encargar con la cruz como dice en el salmo 40 versículo 9 a mí me agrada hacer tu voluntad Dios mío llevo tu enseñanza en el corazón que belleza de verdad hermana es muy importante ser como las mujeres de Jerusalén y acompañar al hombre y a la mujer que sufre con esto nos despedimos y nos vamos a un pequeño corte musical muchísimas gracias por acompañarnos hermana Eva ya volvemos con su programa quería regalarles una oración pero bueno para el segmento siguiente claro que sí hermanita la esperamos con mucho gusto así que no sea parte ya volvemos con su programa Camino Jerusalén sé que te negué sé que te ignoré tal vez no terminaba de comprender que diste tu vida por mí cargaste en una cruz el peso de mis culpas diste tu vida por mí derramaste tu sangre clavado en la cruz allí estabas tú venciendo el dolor con dolor cargando tu cruz ahí estabas tú amándome a mí queriendo salvarme cargando tu cruz cargando 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 Diste tu vida por mí, derramaste tu sangre, clavado en la cruz. Allí estabas tú, venciendo el dolor con dolor, cargando tu cruz. Allí estabas tú, amándome a mí, queriendo salvarme, cargando tu cruz. Yo, que antes fui sordo a tu voz, deseo hoy permanecer al pie de tu cruz. Allí estabas tú, venciendo el dolor con dolor, cargando tu cruz. Allí estabas tú, amándome a mí, queriendo salvarme, cargando tu cruz. Cargando tu cruz, cargando tu cruz. Bienvenidos una vez más a Camino a Jerusalén. Su programación especial en el tiempo de cuaresma. Llegamos así a nuestro último segmento por el día de hoy. Hemos compartido la séptima y la octava estación del Viacrucis. Jesús cae por segunda vez. Y Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Nos hemos visto reflejados en la actitud de nuestro Dios, que en el suelo caído, se levanta, que ante el dolor de las mujeres, las consuela. ¿Cuántas personas necesitan hoy nuestro consuelo porque están caídas y atribuladas? Nosotros mismos incluso debemos pedir a nuestro Dios que nos dé la gracia y el consuelo para cargar la cruz con valentía. Lo cual es la voluntad del Padre para sus hijos, pues sin cruz no hay camino de salvación. Las citas bíblicas que hemos compartido con ustedes son primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 24. Lucas 23, capítulo 23, versículo 27 al 31. La primera cita para la séptima estación, la segunda cita de Lucas para la octava estación. Recordemos que también se les compartió las revelaciones privadas que nuestro Señor le hizo a la santa Ana Catalina Emmerich. Que fueron recogidas en este libro, La pasión de Cristo según las visiones de Ana Catalina Emmerich. Si desea leer este libro, le recomendamos que ante todo tenga una vida de oración y tenga dirección espiritual para poder comprender su verdadero significado. Asimismo, decirle a mis hermanos que es un tiempo para orar con los salmos, con la palabra de Dios, leer el catecismo de la iglesia. Y estar buscando siempre, siempre la voluntad de nuestro Padre. Antes de despedirnos, quisiera compartir con ustedes un último detalle. El detente. A nuestra hermana Santa María Alacoque, a quien se le apareció el Sagrado Corazón de Jesús, el Señor le regaló un pequeño escapulario, aunque no es un escapulario en el sentido estricto de la palabra. Es esta pequeña estampita, o también una pequeña cinta que se puede llevar en la muñeca, la cual lleva la leyenda de, detente, el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo, para decirle detente a la maldad, al infierno, al demonio, a la tentación, a la enemistad, a las penas, a la enfermedad. Porque el corazón de Jesús, mi Dios, mi Redentor, mi amor, mi esperanza está conmigo. Los invito a que no tengan miedo de la enfermedad, mis hermanos. Tengamos respeto y tengamos recogimiento como lo manda la iglesia y nuestras autoridades sociales y públicas sanitarias, sí. Pero no miedo, mis hermanos, sino propagadores de la fe de Cristo, porque todo lo podemos en Aquel que nos fortalece. Fue un placer compartir con ustedes hoy, gracias a nuestra hermana Andreina, nuestra hermana Eva, que nos acompañaron a través de las llamadas. Esperamos volver a compartir con ustedes en su programa Camino a Jerusalén. Recordemos que llegamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, su servidor y amigo José Luna, Dios me les bendiga. La cuaresma está basada en el símbolo del número 40 en la Biblia. En esta, se habla de los 40 días del diluvio. De los 40 días de Moisés y de Elías, en la montaña. De los 40 días que pasó Jesús en el desierto, antes de comenzar su vida pública. De los 400 años que duró la estancia de los judíos en Egipto. Continuamos contigo. Somos Natividad Esterio. Influencia Modulada.